Décima gota Décima gota, Ren Ojo, encuentra a Rui Ren va a buscar a Rui que ha desaparecido de la tienda de antigüedades Él se dirige a la casa del hada que es donde vio a Rui en su sueño Vale, metemos un par de brasas, visto lo visto Y nada, no meto nada más Vamos Décima gota, matrimonio fantasma Ren Ojo Ren revisa las relaciones de vigilancia y descubre que Rui también ha sido llevada a montaña Él recuerda el sueño que tuvo cuando después de quedarse dormido Rui estaba dentro de la casa velada, también conocida como la residencia Bataray Ren sabe que es ahí donde se dirige Mira, dice Max, son 14 contando el próbolo y el epílogo Ah, entonces son... Vale, vale, vale Bueno, pues entonces... Bueno, puede que a lo mejor sí En mis sueños Rui está en la casa del folclorista, las que buscamos antes Bueno, Max puede decirlo Max, tú que jugaste el juego ¿Cuánto nos puede quedar hasta terminarlo desde aquí? Por simple curiosidad, vamos No por prisa, no pasa nada, simplemente curiosidad Debería revisarla de nuevo, podría encontrar una pista que me lleva a Rui Dirígete a la casa velada Vale Esta parte de aquí arriba A la piscina de purificación Sendero desconcertante Según el mapa debería haber un pantano Pues no hay un pantano, papá Pantano cero Pero aquí lo que hay es un pedazo de casa ¿Qué tal, Nicole? Bienvenida Salón del fuego Esta puerta debe estar cerrada desde el otro lado La pared se está cayendo a pedazos Podría encontrar una manera de entrar Una manera de entrar Desde el otro lado, tal vez Bueno, tampoco es que vea mucho yo por aquí Ahí, allí, como ¿Qué es aquello? Como una especie de A ver Vale, según esto Aquí hay una entrada Aquí hay una puerta Esta puerta debe estar cerrada desde el otro lado Vale No sé por qué la vestimenta de este personaje Parece la de Sebastián Castellano Sí, se da un aire Sí, tienes toda la razón Sí, sí Cierto Sí, sí Tienes toda la razón Tienes toda la razón Vale Aquí hay hueco Sí, aquí hay hueco Nada en absoluto Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera Que no Hombre junto al fuego Hombre junto al fuego Hombre fabricando relicarios Los relicarios negros Los relicarios negros Los relicarios protejan a las doncellas del agua negra Se llenan con el agua negra y una doncella es encerrada dentro La doncella se convierte en un pilar Protegiendo el agua pura Los relicarios impiden que el pilar se derrita manteniéndolo dentro del agua No debe abrirse antes que el pilar sea derrumbado Lo único que se puede abrir el relicario es el que está dentro Pasa Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí hay otra habitación Vale, esta es la habitación Allí cinta Bueno cinta, perdón Para la cámara Vamos Película Película Una piedra Y creo que no hay nada más Vale ¿Qué una habitación? ¿Esta habitación a dónde va? Porque hay una escalera Esta zona es absurdamente Absurdamente oscura Es una puñetera barbaridad Lo oscuro que está esta sección Aquí hay una puerta La llama prohibida La llama prohibida no debe apagarse Purifica el agua Y aleja la oscuridad La llama prohibida se defiende Del agua negra Y solo los que sostienen la llama Pueden soportar el manantial de las sombras La llama prohibida debe permanecer La llama prohibida Ale, aquí está ahora Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No, 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 no No, no, no No, 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 no Si veniera un pelín más bien, no. Saludos, Richard. ¿Cómo estás? Saludos de México. Siempre es un gusto verte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Saludos desde España, amigo, para ti. Ruino vino aquí. Necesito llegar a la casa del folclorista. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me metisteis aquí. No, 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 vamos. Esta montaña debe terminar. Debes llevarla contigo. No la dejes atrás. No permitas que perduren. Me dice, no, es que no sé qué. Ah, bonita. Me metisteis aquí sin comerlo ni beberlo. ¿Qué queréis que haga yo? Explícame a mí qué queréis que haga yo. Vale, si salgo por esta puerta y sigo de frente. La puerta ahora está desbloqueada. ¿Eso dijo? Sí. Qué tétrico se puso los yadmines. Total, total. Totalmente, compi. Se puso la cosa un poco intensa. Se puso la cosa intensa. Vale, pues nada. Hay que irnos de aquí. Vámonos de aquí. Tenemos que seguir por este lado de aquí. Vale. Se sale por ahí. Señora, por favor. La partida ya. La partida ya. No, no, no. ¡Ah! 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 ¡Has conmigo! ¡Ah! ¡Amén! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, hombre Esta la pusieron fina, eh Madre mía, tío Menudo navajazo Menudo cuchillazo jamonero Que le metieron a A la pobre muchacha esta, madre de Dios Pero os digo Esas escenas que son como grabadas Que son como recuerdos, que son como grabadas de Es que son como grabadas en VHS y tal Me parece de lo más guay del juego, tío Esas escenas son Jodidamente aterradoras, tío Dan muy mal rollo, tío Dan mal rollo esas escenas, tío Os digo, eh Dan muy mal rollo, tío ¿Vas a jugar Fatal Framework of the Moon? Tendría que emularlo, entonces no Nelvin Tendría que emularlo, si no me equivoco, hermano Entonces no, no tengo en mente Lamentándolo mucho Lamentándolo mucho Lo veo bastante A ver Nunca digas Nunca digas nunca Pero vamos No lo tengo en mente Qué monado este, muchacho Mira qué cara esta closes la ¿Dónde va, señora? ¿Ya? ¿O sigue por ahí? Hasta aquí, tío Pensé que había caído, chaval ¿Sigue viva? Sí, tío, me cago en la madre, que la parió Pero está, está, está Si no se acerca Poco voy a poder hacer, eh, tío Vale, ojo Ojo que se cae Ah, que me pillo por detrás ¿Qué dices? No tengo ni idea dónde estás Me va a hacer ahora un fatal prengas Muévete Tío, me ha... La señora la jodida me aparece por... Me aparece por la espalda, tío Madre que la parió, o sea Qué por culera la señora esta, tío Muera, sí, señora, por favor Ya está muerta, creo, ¿eh? A ver si me deja... Ay, yo que iba ahí a... A meter el dedo de la llaga A ver si podía rascar algún punto Vale, veo una especie de casa hacia allí Mujer ofreciendo flores Es una brasa Brasa purificadora ¿Sabéis eso de que Facebook me la denombre? Sí A meta A meta, a meta Vale, bien Esto está... Está guay Por aquí Y volvemos de nuevo al... Joder, volvemos de nuevo al santuario de las muñecas Qué buenos recuerdos, ¿eh? Qué buenos recuerdos aquí en el santuario de las muñecas ¿Qué me lleva la otra? ¿Qué me lleva la otra zona? Un diario con el emblema de un crisantema blanco Hasta los siete años estoy con los dioses No he nacido Cuando cumpla siete años seré humana Por eso me convertiré en un pilar antes de cumplir siete años No tengo ganas de vivir Pero si me convierto en un pilar no moriré Seré una flor inmortal Seguiré para siempre sin morir ¿Pero estaré sola para siempre? A ver, bonica Pues no lo sé A la caverna del vientre Bien, aquí había caverna del vientre Había dos zonas Una Aquí había una puerta Aquí, justamente Que no sé si va a reaccionar a nuestra cámara Esta de aquí El camino a la casa velada está más adentro de la caverna Vale, vale, vale Entiendo Vale, entonces Vale Entonces ya sé dónde tengo que ir Tengo que venir por aquí Arrastrarme un pelín Y utilizar esa puerta, supongo No sé Afueras del bosque Mujer alta Joder Mujer alta Pero si es igual que Sabonis, colega Madre mía Pedazo de señora Qué altura, por Dios Buah La garganta, tío Echa polvo Toda la garganta Echa mierda, amigo Para adentro Pero alta, alta Es Kazuya Sakaki En el vestíbulo ¿Ese es Kazuya? Tomar Cuidado con la manita Manue Manue La manita Manue Vale, pues vamos a coger ahí Lo que parece Bueno Aparta ¿Vamos a ver? Vale ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver ¿Vamos a ver? Voy a coger la atrás, seguro. Voy a coger la atrás, seguro. Voy a coger la atrás, seguro. ¿Visteis cómo se tira a uno, macho? Madre mía. De verdad es increíble. Todo el mundo está falto de cariño. Qué importante es el factor humano. Humano-espíritu. ¿Cuán importante es, amigos? ¿Cuán importante es? Diradio de Rui. Dice el señor Oyo, ya viene uno a decir, uno a buscarme. Volverá a buscarme. Estoy esperando. Seguiré esperando. Esperar es todo lo que pueda. Kazuya subiendo las escaleras. El que pone nombre a las fotografías, la verdad, no se lo curra mucho. Kazuya en medio del pasillo. Kazuya mirando la tele. Kazuya subiendo las escaleras. Currar no se lo curra mucho el tío, os digo. No se lo curra demasiado. No se lo curra. Perdón, me da miedo. Disfruta en directo que aquí es de noche y estoy sola. Venga, Nicole. Buena noche. Descansa. Gracias por pasarte. Sí, bueno. Solamente aquí. Sí. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasa, Manny? Notas del folclorista 8. Los textos antiguos encontrados en los santuarios hablan de un desastre. Las aguas manchadas y negras fluyeron por las cascadas, ensuciando los testanques y se convirtieron en una niebla negra que envolvió la montaña. El sol tiñó de un fangoso carmesí. La frontera entre los mundos se desdibujó. Ahora las aguas son claras y la niebla es blanca. No sé si este desastre ocurrió realmente o si se ha transmitido con un simple cuento de advertencia. Si realmente ocurrió, ¿qué debieron pensar los alugareños? Las montañas restumbó, aparecieron envueltas en sombras negras. Los ríos parecían largos mechones de pelo negro. ¿Vio la gente el agua negra correr por los senderos? La verdad no está clara. Lo que está claro es que las aguas ahora son limpias y puras. No, no, quiero coger esto. Hay una caja negra en medio de la habitación. Manchas oscuras marcan en el suelo, como si algo se hubiera filtrado. Maravilla. ¡Qué absoluta maravilla! Que no puedes abrirla, tío. Que se puede abrir la que está encerrada. No, 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 no. Esta sala se llamaría salón de los tatamis. Totalmente, amigos. Se llamaría salón de los tatamis. ¿Dónde estoy? Ah, no. Habitación de huéspedes. Vale. Vale. Habitación de huéspedes. Bueno, vale. Yo lo llamaría sala de los tatamis, pero vale. Dice... Notas de Kazuya. Es de Kazuya. Reconozco la letra. No sé dónde estoy, ni cómo he llegado aquí. Lo último que recuerdo es que llamé por teléfono. Quizás si me hubiera detenido, no habría acabado aquí. La ceremonia empezará pronto. Este es el final. Este personaje se parece a Kojima. Sí, se da un aire a Kojima, clarísimamente. Pero bueno. Es que decir, es un personaje muy estándar, también. Es muy típico jamonés, el muchacho. Un viejo libro con tapa azul que ha caído al suelo. El nombre Kaniiko Aso está en el lomo. Lo debe haber dejado el doctor Aso, el inventor de las cámaras oscuras. Exactamente. Aso fue el que inventó la cámara oscura. Como la fotografía está todavía tan cara, es como un vestir al difunto para las fotografías post-mortem. Al ver esas fotos, decidí en una cámara. Las fotografías post-mortem son más que simples mementos. Capturan la muerte y el alma de una manera que el ojo no puede. Me dediqué por completo a hacer una cámara que pudiera capturar lo que no podemos ver. En cuanto tuve un prototipo que funcionaba, empecé a hacer fotografías post-mortem. Viajé por todo el país fotografiando cadáveres. La gente estaba muy agradecida por haber conservado sus espíritus. Los habitantes de Tamae Aoyukawa y Katase, cerca del Monte Kami, estaban especialmente eufóricos. Dijeron que eran como los pilares. Pero esta no es la cámara que buscaba. Solo captura la luz visible. Tengo que capturar lo que el ojo no puede. La parte compuesta por sombras. Si lo hago, quizá pueda demostrar la existencia de un mundo invisible. Vale, aquí en principio se abre. ¿Hay algún pasillo aquí o algo? No. Vale. Pues nada, entonces es hacia aquí. ¿Bajar la escalera? Una mampara de vidrio del pasillo. Del techo colada una cuerda, decorada con varias telas rojas. Tal vez sea una especie de pabellón. Vale, aquí solamente tenemos una puerta aquí a la derecha. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Cómo estás, compi? Hola, Román. Bienvenidos. Gracias a todos los que estáis por aquí. Acompañándome. Acompañándonos. Muchísimas gracias. Kazuya Sakaki mirando algo. No sé muy bien de qué, pero algo estaba mirando. ¿Fotografías? Esto huele a matrimonio, ¿eh? No sé por qué me da a mí, ¿eh? Los novios son traídos a otros lugares. El novio hace su elección por los motivos ilustrados. El celebrante de la boda llama a la flor inmortal elegida y los une. Las flores inmortales esperan a que alguien se una a ellas en sus ataúdes. Todo lo que pueden hacer es esperar a un compañero. No pueden elegir. Ese es el último deseo de las flores inmortales. ¿Los Amnesia te gustan? Me encantan los Amnesia. Es una saga que le tengo muchísimo cariño a Amnesia. Me encantó The Darkest End. A Machine for Peaks me gusta, pero bueno, no me parece el mejor. Y el último está muy guay. Me gusta mucho más que A Machine for Peaks. Me parece que vuelve a pillar el tonillo que tenía el original. Me gusta, me gusta mucho. En el altar iluminado con velas rojas hay una pequeña caja detrás de la cual hay una imagen de una pareja cargándose. Otras innumerables imágenes de bodas adornadas paredes y el techo, pero todas están algo sucias y parecen bastante altruas. ¿Qué tal Sandra? Bienvenida. ¿Qué tal Sandra? Bienvenida. Cada vez que escucho la rumba golpear la puerta de la habitación... Digo, what the fuck. Kazuya, Kasaki, Sakaki en una esquina. Vale, aquí hay una puerta. Y dije, por favor, que hoy no hubiera mucho que leer mucho, por favor. Lo dije, ¿eh? Lo dije. Dije, por favor, que hoy no haya mucho que leer. Y boom, in your face, bitch. Un viejo texto he dejado en el asiento de honor del salón de banquetes. Puedo distinguir la palabra novio. ¡Uy, perdóname! Sobre los novios. El alma del novio después del matrimonio fantasma es atada con la novia y colocada en el ataúd para que el pilar pueda permanecer fuerte. El motivo de la boda se termina y el cuerpo sin alma del novio se reentierra en el valle prohibido. Las almas de los hombres enloquecidos por el matrimonio fantasma son enterradas en tumbas sin nombre en el valle prohibido. El cadáver se coloca en un relicario solo y se entierra en las profundidades. ¡Qué maravilla! Es absolutamente mágico, ¿eh? ¿Os parece? ¡Qué maravilla! ¡Ay, papá! Bueno, va, no me seáis trolls. No me seáis trolls, por favor. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Carga ahí, tío. No, ahora no tengo. ¿Por qué no sales de... Pregundo, ¿por qué no sales de modo cámara? Gracias. Porque necesito curarme, papá. What the fuck Y esa caída Absolutamente lamentable No sé por qué Gira ahora Ay, tu leche Me ataca esta Estoy esperando que me ataque esta Y esta no ataque No, 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 no Dame metros Dame metros porque como me saque la Como me tire la Maldición Son muy, dan mucha guerra No, es que además aquí es complicado Porque detrás Es bastante incómodo moverse por esas ¿Veis esa especie de ¿Cómo decirlo? De mesitas pequeñitas De enganchas en ellas Es bastante incómodo El pelear por aquí, creo que ya están las dos Ya no quiero tomar fotos Bueno, es el día a día Es lo que toca Tomar fotos aquí a saco Pero en estas especies de mesitas Te enganchas, no puedes Entonces si echas a correr y estás con la cámara arriba Te quedas aquí enganchado, es un poco incómodo Además, cuando son las amplias Es bastante más fácil, pero en zonas cerradas Es un poco incómodo Porque el control, la verdad Es marca de la casa, pero no ayuda mucho No ayuda demasiado Vamos a dejarlo ahí Vale, quiero entrar aquí 54.000 Cámara de Ren De Kylo Kylo Ren Kylo Ren No pienso gastarme nada en ti, papá Venga, vamos a meter aquí Vale, sí Vale, me callo Soy un bocachanclas Me acabo de gastar 70.000 aquí Ya está Me acabo de gastar 70.000 aquí Digo, no me voy a gastar nada Nada más decir eso Cojo y me gasto 70.000 puntazos ahí Estoy que lo abierto, amigos Estoy desatado Estoy absolutamente desatado Es una especie de jardín ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, que mal rollo, eh, tío Hostia, es horrible, tío Es horrible, absolutamente horrible, tío Vale, pues no sé, qué deciros Pues, como no me vaya por la entrada de los sirvientes, otra cosa, tío La entrada principal está chapada, o sea que Esas escenas ponen los pelos de punta Esas escenas son muy mal rollistas, tío Dan muy puñetero mal rollo esas escenas Vale, tengo que entrar por aquí, por la izquierda Dan muy mal rollo Bueno, está cerrada por el otro lado, pues va Vale, pues nada, vamos al final Atravesamos sección Y ya está Qué forma tan horrible de morir Es que en Fatal Frame todas las muertes son así O son empaladas O son, eh, no sé, tío Las meten en cajas O las queman vivas Es muy mal rollo, tío Es muy turbio Es muy jodidamente turbio Todo lo que es Fatal Frame, tío Hombre, te has quedado en un relicario Es muy mal rollo, tío Aquí hay algo De muerte natural Todas de muerte natural Pobrecías, tío Qué sufrimiento Qué manera de morir Más miserable, macho Madre mía Son terribles Es algo terrible Terrible Absolutamente Horrible y terrible Ah, vale Que aquí no hay nada Hostia, estupendo Es que bien Vale, aquí sí Puedo salir por aquí Va Vale, la cámara oscura Pues vale, está funcionando Menos mal A ver, ¿dónde tengo que ir? Me he explicado Uff Hay algo en la foto Retratos de fallecidos Las ruedas no están en algún lado de la casa Pues, por favor Señora Señora Manicas Con la mano levanta Manuchao Ay, hostia, papá Vale, vale, vale Relájémonos A ver, ¿quién viene primero? Esta, esta, esta Esta me viene Ahí me viene Ahí me viene Y ahora van a comer aquí Fatal Rain Hasta en la sopa, amigos ¿Me da tiempo otro o no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Omae wa Mou Sindeiru Por lo que dijeron Omae wa Mou Sindeiru Vale, puede que sea Hostia, papá Omae wa Omae wolf ¿Falza? Marcodu ¿ tadi te T- Muy mal Déjame el chaval, déjame la chavala Por Dios Menuda selfie, se la llevo puesta el amigo Se la llevo puesta Bueno, hay fotos por aquí Pero no sé exactamente Sí, es por aquí Ahí está Ya me oxida Bueno, hombre, me acuerdo A ver No me da la cabeza, no soy muy inteligente No soy muy inteligente Pero, hombre De eso me acuerdo Por Dios Qué tal si enganchas a... Ah, mierda de foto Mierda de foto que he hecho El sonido es muy desagradable, tío El sonido que hace este señor Nada, muy pronto Muy pronto, muy pronto Estoy... Estoy... Estoy disparando muy pronto El ataque que hace es bastante más abajo Nada, muy pronto No estoy pillándole nada guay al punto A este señor Kazuya dejó caer algo cuando desapareció Pobre Kazuya Qué mala cara se le quedó Nota de Kazuya Se acabó el momento en el que vi esa fotografía Estoy acabado En el momento en el que fijé mis ojos en esa cara solitaria Me uní a ella Sé que si cambio de opinión estoy muerto He sido elegido para ser su novio Tengo que irme ahora Ella ha estado esperando tanto tiempo Ella está esperando justo adelante Pero no a mí Está esperando a otro Kazuya Kazuya, amigos Se quedó pajarito Dios lo tenga a su gloria A Kazuya Best novio ever Best novio ever Amigos Menos mal Suerte tiene Rui Que tepea detrás de ti Si no ¿Qué pasa, Álvaro? Bienvenido, hermano Esta pobre, esta droga Y ahora Miyamoto Miyamoto-san dice No me había dado cuenta de lo mona que es hasta este momento Creo que siento algo por ella Es lo que acaba de pensar ahora mismo Rara encontró a Rui en un relicario de la Casa Velada Solo para ser arrastrado del mismo Se despertó un edificio desconocido Una ansiada vestida de blanco Y recondujo a Ren a una habitación En la que Rui esperaba Vestida de novia Esta parecía ser la habitación En la que celebran las bodas Entre los vivos y los muertos Rui se transformó de repente En una temible novia vestida de negro Entonces en un instante Estaban de vuelta en la casa del folclorista Allí se encontraron con Kazuya El amigo de Ren Cuya propia boda Con un fantasma Salió terriblemente mal La Casa Velada Se desvaneció en la niebla Con Kazuya aún dentro S Plus Amigos Estamos desatados No S S Plus S Más Increíble Amigos Amigos